Oye, mentiras sinceras, a mí también me dejó pensando, fue como, mentiras sinceras, ¿no me sonaría una verdad? No sé, me has hecho pensar. Y a estas horas de la mañana, está complicado, ¿eh? Oye, este que está de fondo se llama, ¿Nunca dejé de creer en tu amor? O sea, ¿Nunca dejé de creer y luego, entre paréntesis, en tu amor? ¿Qué onda? O sea, ¿Nunca dejaste de creer realmente en eso? Bueno, otras cosas podrías decirlo. No sé, lo vi en algunos discos, esto de títulos con algunas palabras entre paréntesis. Muy bien, está movida. Solo por ser original, ¿eh? No, no, no. ¡Ah, ¿por qué? Lo que pasa es que era, ¿Nunca dejé de creer en tu amor? Y yo, ¡ay, qué título más largo! Y yo le digo, bueno, vamos a dejarlo, nunca dejé de creer. Muy bien. Pero entre paréntesis. Está movidona, me gusta. Sí, esta es una de las canciones del disco, esta, por ejemplo, No me dejes afuera, nada que dar. Son canciones quizá con un rollito un poco más animado, un poco más guitarrero, con una influencia un poquito más pop rock, así. ¡Perfecto! Oye, tengo aquí un comentario, dice María Ramírez. Mi esposo y yo nos enamoramos con su música, con tu música. Dice, mañana celebraremos nuestro aniversario número 7. ¡Uh! Solo necesitamos conseguir boletos para el showcase. ¡Uh, qué la! Pues estuvieron dando en los carioques de ponchos. Sí, se los estuvo diciendo. Pero no los puedes felicitar, ¿no?, a María Ramírez y su esposo. María, te felicito, os felicito por vuestro amor, que triunfe el amor, eso me gusta. No, la verdad, dile que por tanto amante, ¿no? Sí, que como. Y bueno, y yo, ojalá pudiera prometeros unas invitaciones para el show de mañana. Sí, me miro de rojillo aquí a la gente del sello y me dicen que sí, algo podremos obtener. ¡Ey, muy bien! Tienen que venir al in-store, ¿no? Que vengan al in-store y así nos conocemos y de ahí están invitados al... ¡Venga, qué detallazo, Lex! Oye, bueno, el disco ya lo pueden adquirir hoy en Walmart de la Jackson. Ahí es donde va a estar. Ahí es donde va a estar. ¿Vas a estar? ¿A qué hora vas a estar? En realidad estoy mañana, ¿eh? Filmando. Perdón, mañana. Mañana a las 5 de la tarde. Mañana a las 5 de la tarde. Y seguido a las 9 tenemos la actuación. Perfecto. Mañana va a traer la agenda llenísima. O sea que hoy te lo vas a llevar a los outlets, Fabio. De seguro, ¿eh? ¿A qué te compras? Ah, bueno, podría ser. ¿Por qué no? O a la isla, ¿no? Dile a ver también. Sí. Yo pensaba que me ibas a sacar a pasear por ahí. Sí, por ahí. Vamos. Oye, un poquito la zona. Hay un restaurancito... Oye, anulamos el resto de la promoción, ¿eh? Porque hay... Tú afloja a los diáticos, Fabio, por favor. Afloja a los diáticos. Muy bien, muy bien. Tengo muchos saludos. Por favor. Dice, me encanta su canción, Ella vive en mí. Dice, mi esposo me la dedicó en nuestro aniversario también. Puro amor, tú inspiras. Qué bárbaro. Bueno, pues, oye, aprovecho para dar las gracias a... Porque estamos viendo aquí en la publicidad todos los mensajes que estaba dando a la gente. Oye, Facebook tiene muchísimos mensajes para ti. Bueno, pues, aprovecho para darle las gracias a todos los seguidores de aquí, que por el cariño y, bueno, pues... Te quiere mucho la gente. Un beso muy grande. Mira, incluiste estar contigo. Estar con... Qué buena rola, ¿eh? Sí, este tema lo incluí porque muchos fans me pidieron que, bueno, que la grabara cantada por mí solo y por eso la rescaté del proyecto anterior. Oye, platíquenos, la fotografía me gusta, ¿eh? ¿Quién la hizo? La fotografía es a cargo de Javier Salas. Es un fotógrafo español con el que había trabajado en mi segundo disco, en Fantasía o Realidad. Y decidí volver a llamarle. Bueno, pues, un gran fotógrafo, la verdad. Fíjate que inspiras mucha sencillez. Sí, me sorprende. Demasiado, me encanta. No dejes de ser así, ¿eh? Desde que, digo, te conocemos desde el 2002, hasta hoy en día, no dejes de ser Alex Ubago, el verdadero Alex Ubago, con esa forma de escribir, de...